hola amigos venimos con un nuevo vídeo aquí tengo lo que será el dlc lo que ha traído el dlc 6.0 vale amigos ahí está y tengo con todos los rostros si ha gustado el vídeo y lo apoyáis y se agradece mucho vale si no estáis suscritos al canal suscribiros que tengo muchísimos vídeos más vale seguir haciendo muchísimo más rostros y ahí tenéis todos los rostros de este dlc lo que trae vale 6.0 recuerdo 6.0 del huevo un abrazo para todos amigos y nos vemos en próximos vídeos adiós amigos i i i i i i i ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!